Atención, porque Salma podría haber destapado un lío con Violeta. Esto es súper heavy. Podría con todo el apuro. Era por ello. Os voy a mostrar todo lo que está ocurriendo en los últimos instantes en la academia y que ha dado lugar a sospechar que podría haber pasado algo entre Salma y Violeta que nos habríamos perdido durante todos estos meses en la academia. Que otra piedra, y otra piedra, y otra piedra. Y esta que no puedo usar todavía. Para empezar vamos a ver cómo se reencuentran, que era de una manera aparentemente normal. ¡Hola, Cris! ¡Hola, Cris! Lo reconozco yo también. ¿Cómo ha ido? ¿Fue bueno? Sí, sí, sí. Joder. Pero después de ese reencuentro han debido tener una conversación en la que igual Violeta le ha parado los pies a Salma y le ha venido a decir que tienen que cambiar cosas entre ellas, porque hasta ahora resulta que Salma habría estado durmiendo con Violeta y ahora ya le ha dicho que ya no puede dormir más con ella. Un mes sin dormir sola. Está ya todo zanjado. No sé. Porque me quiero quedar y estoy súper feliz aquí y está loca por volver. O sea que estoy así no es por estar aquí ni porque esté mal aquí, es por otro tema. Está todo independiente de todo. Pero ya es, ha sido rato. Entiendo que fuera tu pilar fundamental como lo puede ser para mi otra persona. Es que he podido con toda la mierda por ella. Ya. Por esas mierdas. Y no me he esperado así. Y es toda la semana sola con la canción y todo. Y mi pilar más grande fuera. Y estoy sola, me siento súper sola, que nosotros tenemos nuestros... Y se me desmonta todo. Salma está completamente destrozada. Se lo está contando a todo el mundo en la academia, que está afectadísima. La manera de hacer las cosas. No me lo he esperado. La forma es que no. Está llorando sin parar por las esquinas. No le encuentra una explicación. ¿No es capaz de ver cómo poder adaptarse a esta nueva situación con Violeta? Yo te he visto llegar esta mañana y con bastante energía. Ya, que... ¿Tú quieres quedar? Todo esto entendiendo que Salma está hablando de Violeta, que es a la conclusión a la que hemos llegado muchos. Me he dado cuenta que... Lo que realmente está pasando aquí y lo que se está viendo fuera son dos cosas súper diferentes. Ya. ¿Verdad? Entonces, pues al final tengo que estar... En verdad no, porque no sé exactamente. O sea, no sé muchas cosas. Yo. Yo sí. Y, o sea, es una realidad paralela. O sea, la gente ve cosas donde no las hay y no ve cosas donde las hay. Y piensa en unas cosas que son totalmente al revés y... Puede ser que la novia de Violeta se haya mostrado molesta con algunas cosas que han ocurrido. Yo, la verdad, es que no había visto nada. Con Salma en la academia y le haya pedido que frene. Salma se había hecho ilusiones sobre su amistad con Violeta y creía que quizá podían ser algo más. Es muy fuerte todo lo que está pasando. Pero vamos, que era una historia de la que no tenemos ni idea. Pero ni idea. Me gustaría hacer vuestra opinión. Seguidme para más al C.O.T. Aprende. ¡Gracias!